La propuesta del recaído sobre una persona joven, sobre una persona que aparentemente tiene algunos antecedentes de orden científico en materia de investigación, especialmente en el área penal, pero que no reúne las condiciones exigidas por la Constitución Nacional para ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Personalmente lamento que el Poder Ejecutivo Nacional haya formulado o haya propuesto a una persona que manifiestamente no reúne las condiciones constitucionales para ser juez de la Corte. Eso no solamente genera un daño innecesario a la imagen del Poder Judicial, sino que también perjudica a este joven abogado que quizás dentro de algunos años pueda tener esa condición, pero por el momento no la tiene. El artículo 111, la Constitución exige para ser juez de la Corte, entre otros requisitos, una edad mínima de 30 años, que en este caso Carlesa cumple, exige 8 años de ejercicio de la abogacía. No solamente antigüedad en la abogacía, sino ejercicio de la abogacía. En el caso de Carlesa nunca ejerció la abogacía en forma profesional, ni tampoco ocupó cargos la magistratura en el ámbito del Poder Judicial como juez. De modo que entiendo que no se cumple con ese requisito que establece la Constitución, el cual se vincula mucho con el artículo 16 de la Constitución que exige como condición para acceder a los códigos públicos la idoneidad. No solamente ética, sino también técnica. No es el caso de hablar sobre la idoneidad ética del candidato, pero desde el punto de vista técnico, evidentemente, no reúne el requisito para ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Uno aspira que sea una persona que, al margen de conocer bien el derecho, que al margen de conocer muy bien el derecho, también conozca la realidad social y la realidad política, no para inclinarse hacia cierto sector político, hacia cierto sector social en su pronunciamiento, sino conocer la realidad social y política para poder encuadrar en el marco de ella sus resoluciones judiciales. Eso requiere cierta experiencia, ello requiere haber cursado ciertas etapas de la vida que entiendo que el doctor Carles no las ha cursado todavía. La Corte debería funcionar con cinco miembros, como establece la ley reglamentaria de su composición. En este momento no llegan a esa cantidad y hay que cubrir los cargos para ello. Pero la cobertura de los cargos requiere una conformidad de los grupos políticos y los grupos sociales en general, requiere un previo intercambio de opiniones sobre en qué momento hay que cubrir ese cargo, cuáles son las características que debe tener esa persona, porque cada uno de nosotros puede tener una imagen sobre lo que debe ser un juez de la Corte, pero lo que vale es la imagen que quiere la sociedad sobre lo que debe ser un juez de la Corte y eso requiere un debate previo que lamentablemente en este caso no se concretó. De modo que si no hay consenso en orden a qué figura debe integrar la Corte Suprema de Justicia en cuanto a sus características, no es prudente la cobertura del cargo, porque va a provocar roces, va a provocar inconvenientes que, en definitiva, como lo señalé, dañan la imagen del Poder Juicial.